Vos sabés, Federico, que anoche, anoche de Luisito Ulloa me regaló un galgo, Federico, qué perro, un poquito más alto que el otro, era el que se me murió hogado, Federico, ahora tengo perro galgo, guarda, che, Federico, lo único que me dijo Luisito que no es tan ligero, lo único que tiene fuerza el perro, un perro, qué fuerza tiene el galgo ese, mamá, vos sabés, Federico, que me dijo Luisito que para el bicharraco grande anda bien, vos sabés que los antílopes y los avestruces los tantea con el hocico, si tan gordo los agarra, muy buen perro, así que le vamos a pasar algo campero a Luisito Ulloa, vos sabés que anoche, como todo paisano del campo, lo até en el enganche del trator al perro galgo, vos sabés que toda la noche ataba en el enganche del trator, esta mañana estaban sillando el caballo y me faltaba el trator de galpón, Federico, y bueno, agarré y cuando aclaró miré para el campo, che, allá en la laguna se veía un bulto, así que ensillé el caballo y salía el galope, para allá, ve, qué era, el perro, che, el perro se había llevado el trator entre la laguna y estaba cazando nutrias, el perro, cinco nutrias Federico agarró el perro, así que me tuve que traer el trator, las cinco nutrias de una bolsa y el perro de tiro, así que me voy a hacer un escabecho con el perro, Federico, pasale algo campero a Luisito, decirle que muchas gracias por el galgo, muy buen perro. ¡Gracias! ¡Gracias!